No me platiques más lo que debió pasar Antes de conocer no sé que has tenido horas felices Aún sin estar conmigo No quiero yo saber qué pudo suceder En todos esos años que tú has vivido Con otras gentes lejos de mi cariño Te quiero tanto que me encelozca de lo que puse Y me figuro que por eso es que yo vivo tan tranquilo No me platiques ya, déjame imaginar Que no existe el pasado y que nacimos El mismo instante No me platiques ya, déjame imaginar Te quiero tanto que me encelozca de lo que puse Y me figuro que por eso es que yo vivo tan tranquilo No me platiques ya, déjame imaginar Que no existe el pasado y que nacimos Y vos en el mismo instante En el mismo instante En que Nos conocí Nos penso No me doular N 5000 En el mismo instante Today